Bienvenidos a Frontera Geek, hoy tratamos nuevamente el tema de Aliens, el gran film de 1986 el cual enfrentó a la única sobreviviente del Nostromo, la oficial de vuelo Ellen Ripley, con el origen de la especie más hostil y peligrosa que la humanidad haya conocido, el xenomorfo. Siendo esta la película o una de las dos películas con más fanáticos de toda la saga, la gran mayoría sabemos ya su historia. El retorno de Ripley a LB-426 junto al cuerpo de Marines, el descubrimiento de la masacre de la colonia de Harleys Hope, seguida de la derrota del cuerpo militar, y finalmente la lucha de los sobrevivientes por contener a los aliens y lograr escapar del planetoide. El grueso del cuerpo militar cayó durante la primera batalla y los pocos sobrevivientes que quedaron tuvieron mucha mayor participación el resto de la historia, estando ahora dentro de los personajes más recordados de la cinta, ya sea por su heroísmo o villanía. Sabemos que la aguerrida Vázquez murió junto a Gorman, volándose con los aliens que los habían acorralado. William Hudson, el personaje de nuestro querido Bill Paxton, que en paz descanse. El soldado que pese a haber flaqueado y caído en pánico múltiples veces, finalmente dio batalla y vendió cara a su vida. Hudson cayó luchando, pero aunque podemos imaginar su destino, nunca fue revelado en la cinta. Mismo caso con Carter Burke, el villano humano de la película, aquel que provocó la masacre de Harleys Hope al enviar exploradores a investigar la nave de la cual ya tenía conocimiento debido a las declaraciones de Ripley. El mismo que en plena batalla abandona y aísla al resto de sobrevivientes a su suerte esperando salvarse solo, pero que por el contrario, selló trágicamente su propio destino. Del mismo modo, podemos presumir lo que le sucedió, pero la película no lo dejó claro. Ni el corte cinematográfico ni el del director revelaron el destino final de ambos personajes. Pero en una franquicia cinematográfica tan importante como la de Alien, no solo contamos con las películas, sino que tenemos cómics, novelas, videojuegos y muchos otros medios de información que continúan sumando al ore de esta gran saga. La novelización de Aliens, libro de Alan Dean Foster del mismo año en que la película fuera estrenada, es decir, 1986, desarrolla los eventos de la cinta con mucho más detalle. Comparte muchos de los segmentos que fueron incluidos en el cómic Newt's Tale, el cual también tienen disponible en el canal. Segmentos que en algunos casos fueron filmados, pero no incluidos en una o ninguna de las versiones de la película, y en otros casos nunca fueron filmados. En este último contexto están algunos de los detalles de la caída de Hudson. A diferencia de lo que vemos en la película, la novela relata que durante el último enfrentamiento de los sobrevivientes con los aliens que habían invadido el complejo, los soldados usaban lanzallamas. El calor de estas armas activaría los rociadores automáticos, lo cual sumaría al caos propio del enfrentamiento. En la novela, Hudson es atrapado por un alien que sale del suelo, tal como se ve en la película, pero según relata, es un evento tan rápido que no da tiempo a que los otros Marines puedan siquiera intentar ayudarlo. Es así que Higgs dispararía al agujero donde Hudson fue arrastrado con la esperanza de darle una muerte rápida y evitarle el sufrimiento que le esperaba a manos de los aliens. Pero más allá de eso, la novela tampoco confirmó su destino. Mucho tiempo después llegaría Aliens Colonial Marines, videojuego del año 2013 que nos lleva de regreso a LB-426, pero esta vez encarnando a un soldado del cuerpo de Colonial Marines y siendo protagonistas de una nueva incursión militar en el misterioso planetoide. Los eventos relatados en el videojuego verían muchas de las conclusiones que dábamos por hechas en las películas, un tema muy interesante, pero que veremos en un próximo video. Sin embargo, lo que es de nuestro interés en esta ocasión es que el accidentado camino de los Marines de esta historia los lleva a encontrar numerosos objetos o pistas sobre los miembros de la anterior misión militar en Hadley's Hope, y es así como encuentran un capullo con el cadáver de un Marine. Aunque el Cabo Winter, el personaje que encarnamos en el videojuego no es capaz de reconocer al oxiso, su imagen es suficientemente clara para los que seguimos esta saga. Hudson Según muchas fuentes, Aliens Colonial Marines habría sido anunciado como canon por parte de 20th Century Fox antes de pertenecer a Disney. No he encontrado algún anuncio oficial, pero si confiamos en lo dicho por esas fuentes, el final canónico de Hudson habría sido impregnación y posterior muerte al momento de que su parásito naciera. Un final trágico para un personaje que pese a todo, fue memorable. Lo incongruente es encontrar su cuerpo también conservado teniendo en cuenta que los eventos de Colonial Marines suceden 17 semanas después de los de la película. La trágica referencia fue incluida sin considerar los aspectos biológicos básicos. Antes de continuar, ¿ya te suscribiste al canal? Si no fue así, hazlo ahora dando clic en el botón rojo. Y no olvides también activar la campanita para que recibas las notificaciones de todos los videos que subiremos próximamente. ¿Lo hiciste? Perfecto. Continuemos. Retomando el tema de la novelización de Aliens, como les dije antes, es un relato mucho más detallado y extenso de los hechos de la película. Tiene varias diferencias y pequeños añadidos sobre la serie de sucesos que conocimos en el film, muchos de los cuales fueron filmados, aunque no llegaran a ser incluidos en ninguno de los dos cortes finales. La novelización, por ejemplo, incluye un momento en que los sobrevivientes del azulaco perciben el ingreso de los xenomorfos al complejo. Y antes de eso, una escena en la que Newt, recién atrapada, intenta escapar de Ripley cuando Higgs anuncia que encontraron a los colonos. Esta escena también fue representada en el cómic del relato de Newt. Pero la más importante escena filmada que no fue incluida en ninguna versión de la película se centra en Ripley. Solo llegamos a verlo encontrar un xenomorfo y por las imágenes podemos fácilmente predecir su destino, pero tal como está en la novelización y como también fue graficado en el cómic, su muerte tuvo una etapa más. Fue atrapado y arrastrado al nido xenomórfico, donde fue inmovilizado e impregnado por un facehugger. Siendo encontrado por Ripley, le pide ayuda al ser consciente de su ineludible muerte. En la filmación, Ripley no emite palabra alguna. Se limita a colocarle una granada en la mano y dejarlo, mientras Burke sigue llamándola y diciendo que lo siente. En las versiones escritas le responde que no puede ayudarlo, pero que puede ayudarse a sí mismo y también le deja la granada. La escena fue filmada por completo, sin embargo, no fue incluida en ninguno de los dos cortes de la película por decisión de su director, James Cameron. La razón de esto es que James quería que la película tuviera una historia que sea congruente respecto a su precuela y al ore que esa primera producción había establecido. La impregnación de Kane, el tripulante del Nostromo, tuvo una duración prolongada. Lo suficiente para que fuera transportado, cargado por Lambert y Dallas de regreso desde la nave del Space Jockey. Duró lo suficiente para que sea ingresado al laboratorio y examinado por Ash y el Capitán. También duró lo suficiente para que los exámenes del oficial científico continúen. Todo eso en un periodo aproximado de 24 horas. Al inicio del relato de Newt, cómic que está basado en el guión original de Cameron, también hablan de un periodo de 24 horas para la impregnación de Ruth Jordan, el padre de Newt. Teniendo como base un periodo aproximado de 24 horas, Cameron consideró que el tiempo que pasó entre la desaparición de Burke y su reencuentro con Ripley cuando ésta buscaba a Newt, es decir, de una hora o quizás menos, era insuficiente para ser congruente con el ore establecido hasta el momento. De manera que la escena, aún habiendo sido filmada, fue descartada. Lo único que quedó de ella fue la explosión de la granada que Ripley le dejó a Burke, la que interrumpe su huida momentáneamente. Y quiero resaltar esto. Cameron decidió dejar fuera una escena filmada porque no encajaba con el lore de la saga, lore que fue establecido en la primera película, y por eso mismo me pregunto. ¿Cómo es posible que el director de la secuela intente mantener una historia congruente con el guión de Alien de 1979, y sea el director de esa misma película, Ridley Scott, quien haya ignorado por completo ese lore para que en Alien Covenant nos presente una impregnación de menos de una hora y un xenomorfo que nace instantáneamente? Y ni hablemos de su forma, comportamiento, ni ritmo de crecimiento. Solo algunas de las muchas razones por las cuales Alien Covenant es para mí la peor película de la saga, pero eso también lo veremos en otro video. Me gustaría saber qué opinan. ¿Creen que los destinos de Hudson y Burke debieron ser incluidos en Aliens? Los leo en los comentarios. Un saludo especial a José Lemon y Jorge Ceja por su apoyo en Patreon. Infinitas gracias, amigos. No olviden que los espero en Facebook, Flickr e Instagram, para más contenido, fotografía escala y novedades. Y también en Patreon, donde podrán apoyar al canal si así lo desean, teniendo acceso a adelantos, material inédito y las sesiones de fotografía a escala completas de cada reseña. Les agradezco de antemano. Recuerden que en el canal tienen disponibles numerosos videos de Alien, tanto de las películas, narraciones de cómics y también variadas figuras coleccionables. Tampoco olviden dejarnos su like en este video, suscribirse y activar la campanita para que estén al tanto de todos los videos que traeremos próximamente para ustedes. Muchas gracias por su apoyo y preferencia. Soy Dexseo, pronto más Alien en Frontera Geek. ¡Gracias!